Yo no puedo creer que nos dejara solos. Y es que por inteligente, pero para mí fue por maricón. Pero a pesar de todo, di gracias a ti por salvarme y que me atacaran. No se preocupe, yo no pienso dejar que estos sigan haciendo lo que les da la gana. Aparte, es por ti y nada por mí.